cómo volver a los ajustes de red de fábrica en samsung galaxy j4 si quieres volver a los ajustes de red de fábrica quieres borrar los ajustes de red en este vídeo te enseñar cómo lo puedes hacer es muy sencillo lo primero entras en la aplicación de ajustes cuando estés aquí dentro en ajustes bajas casi al final del todo y entras en administración general aquí vamos a entrar en restablecer ahora entramos en restablecer ajustes de red pulsaríamos el botón de restablecer ajustes y aquí volvemos a pulsar el botón de restablecer y ya lo tendríamos si te ha servido te agradecería un me gusta si tienes alguna duda déjame un comentario ya sea de este vídeo de cualquier cosa de samsung déjame un comentario y te intentará ayudar así que nada suscríbete y hasta la próxima no 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 no